¿Por qué pesas tanto? Hostigaste a mis hombres, destruiste mi equipo y le costaste millones a mi cliente. Dame una buena razón para no matarte ahora mismo. Escucha, no me agrada si no te agrado, pero Lee tiene a tu cliente en el edificio y va a matarlo si no hacemos algo para evitarlo. ¿Podemos pelear entre nosotros o contra Lee, pero no ambos? ¿Estamos bien? Me ayudarás a proteger a Norman. Después de eso, no prometo nada. Bien para mí. Lee está fuera de control. Tú protege a Osborne. Yo hablaré con ellos. Es bueno tener amigos. Bien, Lee. Basta de huir. Esto termina hoy. Es una locura. Debo llegar al Martin Lee que conozco. El hombre que fundó Fist. Esa es complicación. ¿Qué onda? Conozco. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Empezamos con ellos. ¡Oh! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Oh! Solo se puede bajar. Regresa, Spider-Man. Esto es entre Osborn, bicho. ¡Celo del accidente! ¡Celo que les pasó a tus padres! El accidente. Suenas casi tan analítico como Osborn. Mis padres murieron por mi culpa, por lo que Osborn me hizo. ¡Eres más que tu pasado! ¡No dejes que te controle! Me esforcé para hacer que mis padres se sintieran orgullosos por honrar su legado. Pero para honrarlos de verdad, Osborn debe ver la justicia. ¡No te dejaré hacer esto, Martin! El dolor de Lee, su ira, está alimentando su poder. ¡Jagan! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Esta es la única muestra ¡No! ¡No, Marvin! Mira, te lo dije, lo siento ¡Fue un accidente! ¡Estaba tratando de ayudarte! No ayudas a la gente ¡La usas! ¡Martín! ¡Esto no traerá a tus padres de vuelta! ¿Por qué insistes en tratar de salvar a esta escoria? ¡Estoy tratando de salvarte, Martín! ¡No dejes que la venganza gane! ¡Resiste! Osborn debe recibir su castigo ¡Ostán será infectado la ciudad por mucho tiempo! ¡Osborn debe enfrentar a la justicia verdadera! ¡Y no lo hará si no te detienes! ¡Nunca lo haré! ¡Suficiente! ¡Este no eres tú! ¡Este es exactamente el sol! ¡No! ¡Los crímenes de Ozor se atormentarán! ¡Suscríbete al canal! ¡Pelea, Martín! ¡Puedes hacerlo! ¡No! ¡Ostán debe sufrir! ¡Sé que puedes vencer al demon, Martín! ¡Vencer al demon! ¡Yo soy el demon! ¡Yo soy el demon! ¡Ese es el demonio! ¡Ese es un demonio grande! ¡Muy grande! ¡Es suficiente! ¡Todo terminará pronto! Esaspera. ¡Ah! ¡Mi voluntad es más fuerte que la tuya! Ya lo veremos. No me rendiré. ¡Está por caer! No me rendiré. ¡Está por caer! ¡Está por caer! ¡Está por caer! ¡Ah! 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 Osborn tiene que pagar. Lo sé. Pero esta no es la forma, Martín. ¡Inútil! ¡Inútil! ¿Otto? ¿Otto? Esa mirada en tu rostro. No te imaginas lo satisfactorio que es. ¿Listo para tu acto final? ¿Otto? No te imaginas lo satisfactorio que es. No te imaginas lo satisfactorio que es. No te imaginas lo satisfactorio que es. No te imaginas lo satisfactorio que es.